45 días se cumplen del restablecimiento de las vías reversibles que aplicó el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Osorno, junto a Carabineros de Chile y la Ceremia de Transporte. La apertura de las dos vías de Avenida República, la permanencia de calle Santiago para salir desde Raue al centro, y la vía reversible de Avenida Maquena desde las 7 hasta las 8 de la mañana, fue calificada como muy positiva por el vocero de los taxistas colectiveros, Humberto Ulloa. Muy bien, la verdad es que esa medida desde que se aplicó el año 2017 ha sido un éxito, y mejor aún ahora que ya está República, ¿no es cierto?, habilitado en sus dos tramos, dos calles, ¿no?, y más la calle Santiago para salir desde Quinto Centenario o Raue Alto, de manera que, muy bien. Sobre la aplicación de vías reversibles a partir del mes de mayo, en la Avenida Héroes de la Concepción, una de las más afectadas por el gran flujo vehicular que se concentra entre las 7 y las 8 y media de la mañana, en el sector de Franque, el dirigente gremial destacó la determinación porque, sin duda, permitirá reducir los tiempos de desplazamiento del transporte público y privado. Nos parece bien, es una medida que lo más probable es que tenga éxito, tal como fue República, ya que muchos vehículos particulares provenientes de Quinto Centenario, teniendo la alternativa de República y Santiago, salían por Franque, y eso hacía provocar ahí una congestión importante en la salida del puente y en la Paso Nivel y la calle Guillermo-Franque también. Sobre el aumento de vehículos particulares, Humberto Ulloa señaló que cada año se nota el incremento del parque automotriz y llamó a los propietarios de estos automóviles a hacer uso de las vías alternativas para liberar las calles que son utilizadas por el transporte público. Todos los años se nota, la ciudad de Osorno en este último tiempo ha crecido año a año con la cantidad, el aumento, digo, de los vehículos particulares que circulan por nuestra ciudad, por lo tanto, sí, efectivamente, se ha notado. Pero, de todas maneras, yo quiero señalar que los particulares, ellos tienen calles alternativas, a Bilbao y Carrera, en el centro, ¿no?, donde transita la locomoción colectiva, y el llamado es a utilizarla. Claro. ¿No lo hacen? Lamentablemente no lo hacen. En Osorno se conduce por inercia. Normalmente el particular va en las vías donde circula la locomoción colectiva. En resumen, los conductores de los taxis colectivos expresaron su satisfacción por lo que ha sido, hasta el momento, las medidas de mitigación que se están empleando en la comuna de Osorno. No. Gracias por ver el video.